Bueno, soy Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay. Estamos en esta sexta plataforma y esta mañana hemos tenido una reunión muy importante con colegas de CEPREDENAC, en donde a través de la plataforma hemos tenido acceso a reunirnos, intercambiar ideas, intercambiar experiencias y por sobre todas las cosas consolidar un inicio de un proceso que nos lleve a ambas plataformas, tanto la del Mercosur como la de CEPREDENAC a iniciar acciones conjuntas de intercambio de experiencias, investigaciones, generación de conocimiento y todo lo que conlleve al bienestar de nuestros pueblos. Por otro lado, la gran expectativa que tenemos de esta reunión es el poder llegar a identificar aquellas acciones concretas para el cumplimiento del marco de Sendai, que hoy se convierte en una de las herramientas más modernas en el contexto de gestión y reducción de riesgos. El gobierno colombiano nos ha ofrecido esta sede, en donde como anfitriones y líderes de diferentes procesos de gestión de riesgos, realmente se han lucido.